Las carreras de actuación de Kerem Bursin y Hande Ersel están en peligro. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar, antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen, espero sus comentarios. El hecho de que Kerem y Hande hayan estado en la agenda últimamente con sus series de televisión en lugar de sus proyectos y sus vidas privadas en lugar de su actuación ha empezado a preocupar a sus fans. Kerem y Hande eran los actores más populares y queridos de Turquía. Sin embargo, últimamente las noticias sobre su vida privada han comenzado a preocupar a sus fans. Hande Ersel decidió tomarse un descanso de la actuación por un tiempo y comenzar su inconclusa formación universitaria desde donde la dejó, y cuando dijo, no dejé de hacerlo. Actuando, algunas personas se sorprendieron por su decisión. Sin embargo, la mayor preocupación sobre la decisión de Hande fue el hecho de que actuar era una profesión ingrata. Hande, que alguna vez fue una estrella brillante, comenzó su carrera a una edad temprana y actuó con éxito en muchos proyectos. Sin embargo, el ritmo rápido y las tendencias siempre cambiantes del mundo de la televisión lo cansaron y desgastaron un poco. Por eso, su decisión de volver a la formación universitaria sorprendió a muchos. Cuando Hande regresó a la vida universitaria, se encontró con una serie de dificultades. Era muy difícil equilibrar entre asistir a clases y seguir una carrera como actor. Sin embargo, gracias a su perseverancia y determinación, logró triunfar en ambos campos. Sin embargo, con esta decisión de Hande se volvió a recordar que la actuación es una profesión ingrata. Con talentos jóvenes y nuevos que surgen todo el tiempo, la competencia en la industria se ha vuelto mayor que nunca. Aunque Hande no ignoró este hecho, continuó su camino con confianza en sus propias habilidades y determinación. Al final, Hande logró completar su educación universitaria y continuar su carrera como actriz. Las dificultades y éxitos que experimentó durante este periodo lo convirtieron en una persona y actor más fuerte. Hande se convirtió en uno de los pocos nombres que logró sobrevivir en la actuación, que es una profesión ingrata, y se ganó un lugar especial en los corazones de sus fans. El dúo, que alguna vez estuvo en la agenda solo con sus proyectos y actuación, ahora se había convertido en el objetivo de la prensa sensacionalista con cada paso que daba. Especialmente analizar en detalle cada foto o vídeo que compartían en las redes sociales hizo que sus fanáticos quisieran protegerlos aún más. Un día, la noticia filtrada de que Kerem y Hande estaban de vacaciones juntos llegó a la agenda de los medios. Sin embargo, resultó que estas vacaciones eran en realidad para un tiroteo. El hecho de que incluso la vida privada del dúo se convirtiera en parte del mundo del arte entristeció profundamente a sus fans. Entonces, Kerem y Hande se reunieron en silencio y decidieron hacer una declaración a sus fans. En la entrevista que concedieron juntos afirmaron que se sentían incómodos con que su vida privada estuviera más en la agenda y que lo que realmente importa es su trabajo. También dijeron que cumplirán su promesa a sus fans y se concentrarán en sus proyectos. Esta declaración dio cierto alivio a sus fans. Más tarde, Kerem y Hande lograron alejarse de la sombra de la prensa sensacionalista centrándose en sus proyectos. Ahora, verlos en la agenda solo con su éxito en su trabajo era el mayor deseo de sus fanáticos, quienes querían verlos en las pantallas con nuevos proyectos de series de televisión, ya que Hande Ersel constantemente compartía fotos de vacaciones con su novio empresario y Kerem Bursin. Compartió en las redes sociales sus sesiones comerciales y el tiempo que pasaba con sus amigos. Un día, una foto romántica de vacaciones de Hande con su novio comenzó a circular nuevamente en las redes sociales. Esta vez, la foto mostraba a la pareja mirando juntos la puesta de sol y abrazándose. Los fans de Hande estaban preocupados por esta situación y esperaban que ella volviera al set con un proyecto. Las constantes fotos de vacaciones de Hande Ersel con su novio, el empresario, y las publicaciones de anuncios de Kerem Bursin y los momentos que pasaba con sus amigos en las redes sociales hicieron que los fanáticos dijeran, queremos verte pronto en las pantallas con tus nuevos proyectos de series de televisión. Comillas punto, por otro lado, las tomas comerciales que Kerem compartió en sus cuentas de redes sociales y los momentos que pasó con sus amigos hicieron pensar a sus fanáticos que extrañaban su carrera como actor. Todos esperaban ansiosamente el día en que Kerem regresara a las pantallas en una serie de proyectos. Un día, los managers de Hande y Kerem comenzaron a hablar sobre un interesante proyecto de serie de televisión en el que ambos protagonizarían juntos. La serie cuenta una historia de amor y sería el tipo de producción que tanto los fans de Hande como de Kerem han estado esperando durante mucho tiempo. Como resultado de las reuniones, cuando Hande y Kerem anunciaron su nuevo proyecto de serie de televisión que protagonizarían juntos, la alegría y el entusiasmo de sus fans estaban por todas partes. El reencuentro del dúo y su aparición juntos en las pantallas es algo que sus fans estaban esperando desde hace mucho tiempo convirtió el momento en realidad. Los tiempos pasados con las románticas fotos de vacaciones de Hande y las sesiones comerciales de Kerem ya quedaron atrás. El dúo cumplió los deseos de sus fans, regresó a las pantallas de televisión y presentó a sus espectadores una historia de amor inolvidable. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.